Que Cristo me hayas amado, tan amado como yo fui, me dejara para mi lado, pues se entregó por mí. Cuán grande amor, oh grande amor eterno, esto para mí, cuán grande amor, oh grande amor, pues por él salvado fui. Oro por mí en el muerto, no se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, oh grande amor, eres Cristo para mí, cuán grande amor, pues por él salvado fui. Por mí se me hizo pecado, mis culpas o me llevó, murió en la cruz olvidado, pues mi él me rescató. Cuán grande amor, oh grande amor eterno, esto para mí, cuán grande amor, pues por él salvado fui. Cuando al final con los santos, su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos, hoy siempre le amaré. Cuán grande amor, oh grande amor eterno, esto para mí, cuán grande amor eterno, esto para mí, cuán grande amor eterno, pues por él salvado fui.